Saludos, estimados. Hablemos del teleférico Guaraira Repano Macuto, que prometió el innombrable intergaláctico Hugo Rafael Chávez Frías en el 2008 para el disfrute del Estado Vargas a Guaraira Repano sin ir para Caracas. Iba a contar con tres estaciones, Guaraira Norte, Hacienda La Vieja y San José y El Cojo. Hasta 26 torres iba a tener para el traslado de las unidades que iban hasta el sector. Pero ya va, vamos un momentico atrás, un pequeño resumen. Marcos Pérez Jiménez en el 1955 terminó esto en 200 días. Funcionó por muchos años y en 200 días lo terminó. Eso es para que ustedes cojan datos y gastó nada más que 10 millones de dólares de aquel entonces. Pero tampoco había tanta devaluación. Volvamos aquí. El 22 de abril del 2008, Olga Azuaje, quien fungía en ese entonces como ministra de Turismo, prometió que en 18 meses iba a recuperar ese tramo, a recuperarlo, y se aprobaron para ello 50 millones de dólares. No cumplió, nunca avanzó, no comenzó el proyecto, se perdieron esos reales por esta que está aquí. Y nada más y nada menos, Odebrecht fue el que se disfrutó ese jugoso contrato. No obstante, posteriormente a esta situación llega Alejandro Fleming. ¿Se acuerdan de Alejandro Fleming? Aquel que robó ese coexio en Cadiz con las empresas de maletín. El mismo que Visticasa de turno como Ministerio del Turismo solicitó 112 millones de dólares para continuar la recuperación del teleférico. Es decir, los 50, los 50 millones que pidió Olga Azuaje más lo que está pidiendo Alejandro Fleming de 112 millones y debería estar listo en el 2012. Tampoco lo terminó, pero bueno, ahora viene el que está cantando, cantándose de santo, Andrés Gizarra. ¿Qué espero? Andrés Gizarra, tú te des declaraciones públicas. ¿Qué pasó con estos reales que te cogiste o que se perdieron? El producto de la corrupción. Andrés Gizarra, él dice que no vamos a reconstruir nada. ¿Ya ha comenzado el proyecto de aquel entonces? Pues nada. Este señor pidió que iba a hacer una nueva construcción de alta tecnología y de punta. Esto conllevó de que iba a supuestamente, en vez de haber sido 26 torres, transformaron a 39 torres. Contaría con 7 kilómetros y medio. ¿Y saben cuánto pidió para ese entonces? 648 millones de dólares. Y lo había prometido para entregarlo en el 2016. 648 millones para un proyecto nuevo, sumando los que ya se habían cogido Alejandro Fleming y la otra, Meredriz Olga Azuaje. Tampoco se terminó. Pero, en el 2014 ocurre un factor más importante todavía. Llega al poder del Ministerio del Turismo Marleni Hernández de Cabello, esposa de Diosdado Cabello. Y llegó firme con el propósito de terminar lo que los demás no hicieron. Pero ella necesita para ese proyecto más de 6.3 millones de dólares por un lado, que tenía que hacerlo por un contrato, y 5.6 millones por otro contrato. Vayan ustedes a ver qué pasó con ese dinero. Al final, nunca terminaron. Primero, que tenemos evidencia de que el estudio de suelo no fue correcto, aparte del ecocidio que existió en el lugar, y las fallas que existen en el terreno por donde iba a pasar, o por donde va a pasar, o por donde pudo haber pasado el teleférico. ¿Ustedes saben cuánto se invirtió aquí? ¿Quieren saber cuánto fue el total? Pues agarren lápiz y papel, porque vamos a hablar entre dólares y en euros. Fueron 619.489.683 dólares y 31.515.845 euros. Ahí tienen pues.